Águila 2, en posición. Águila 1. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Déjalo marchar a ellos, te lo pido. ¡No, niños! ¡Cállese! ¡Entrados! El niño de esta mañana es el posible donante. ¡No te lo dispara! ¡Dispara! ¿Qué coño haces? ¿Qué pasa? Es que esto es una emergencia. ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!